Nosotros no solo hemos criticado, quiero decir, quiero recordar que hemos tomado dos acciones, una que se hizo ayer, hemos recurrido al Tribunal Constitucional como bancada del Partido Socialista, ayer ha ido el diputado Leonardo Soto, el diputado Marco Villavaca, a hacer una presentación al Tribunal Constitucional, por penta, pero tiene que ver con los temas de corrupción, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, hemos ido a tratar de impedir lo que a nosotros nos parece que es un mecanismo de impunidad, que es lograr una salida alternativa para los acusados por delitos de fraude al fisco y de corrupción. Respecto al tema de la destitución de fiscal, lo que hemos sido respetuosos con quien tomó la iniciativa política, por eso hemos dicho que vamos a respetar la iniciativa política que ha tomado el Frente Amplio, que esperamos evaluarla y sumarnos a esa iniciativa, no nos interesa entrar a competir, nos interesa colaborar con las acciones que permitan que Chile tenga acciones claras, nítidas, destinadas a evitar casos de impunidad.